Estoy segura de que, aprendiendo español, en algún momento te has encontrado con alguna palabra en tu idioma que querías expresar y que no has podido decir. Pero también te va a pasar al contrario. Vas a encontrar palabras en español que no puedes decir en tu idioma. Hoy vamos a ver una selección de 10 palabras en español que normalmente no tienen traducción en otros idiomas. Eso no significa que todas las palabras no tengan traducción en ningún idioma. Pero sí que hay muchas que probablemente en tu idioma no podrás traducir. Pero bueno, quiero leerte en los comentarios. Quédate conmigo para ver estas 10 palabras. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a una clase más! Aquí, en María Español, el canal donde enseño a estudiantes de nivel intermedio y avanzado algunos trucos, algunas cosas para mejorar su español, para subir de nivel y para hablar un poco con más confianza. ¡Claro que sí! Hoy, como te he dicho al principio, vamos a ver 10 palabras que suelen ser difíciles de traducir a otros idiomas. Pero si tienes traducción, me lo puedes contar en los comentarios. Y si no, espero que me digas cómo lo expresáis en vuestro idioma o que me pongas algún ejemplo en español. Pero bueno, vamos allá con la primera palabra. La primera palabra es un clásico, es la palabra sobremesa. Yo creo que es la primera palabra que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este tipo de palabras que no tienen traducción. Porque la sobremesa es algo muy español. A los españoles nos encanta estar en un restaurante después de comer. Bueno, no solo en el restaurante, también en casa. La sobremesa es ese tiempo que pasamos charlando en la mesa después de comer. Ya no estamos comiendo, ya no hay comida en los platos, pero nos quedamos sentados un rato más charlando. A veces es un rato y a veces pueden ser horas. Pero esto es tremendamente importante para los españoles. Es tan importante que sí, tal vez tú vas a un bar o restaurante en el que después de comer te empiezan a meter prisa para que te vayas, muy probablemente el español no volverá a ese lugar porque le están quitando una de las cosas que más le gusta hacer después de comer, que es quedarse allí tranquilo charlando un ratito. Así que, si piensas montar un restaurante en España, ten esto en cuenta. Debes dejar tiempo para la sobremesa. La siguiente palabra que no tiene traducción es la palabra tocayo o tocaya. Si yo digo que alguien es mi tocayo, ¿qué información os doy sobre esa persona? ¿Quién es mi tocayo? En mi caso, mi tocaya, tendría que ser tocaya. Pues mi tocaya es alguien que se llama igual que yo. Así que, a veces, lo usamos para referirnos, para dirigirnos a personas que se llaman igual que nosotros en tono de broma o en tono cariñoso. ¿Qué pasa, tocaya? ¿Cómo estás? Es como decir, ¿qué pasa, María? ¿Cómo estás? Pero, como las dos compartimos nombre, hay una extraña conexión entre personas que se llaman igual. De hecho, también es algo que se suele decir o que se puede decir cuando presentas a dos personas. Imagina que tu hermano se llama Carlos y tienes un amigo que se llama Carlos también y los presentas. Le puedes decir, por ejemplo, tu hermano, este es mi amigo, sois tocayos y automáticamente ya entiende que también se llama Carlos. La tercera palabra probablemente es la favorita de muchas personas. Es la palabra estrenar. Estrenar es usar algo por primera vez. Normalmente suele referirse a algo de ropa, pero no tiene por qué ser así, porque podemos decir, estoy estrenando piso, estoy estrenando casa, estoy estrenando coche. E incluso podemos decir, estoy estrenando novio. O sea que no solamente es usar, sino también tener una nueva relación. También podemos decir, estoy estrenando trabajo. Así que, como veis, no solamente se usa para cosas físicas, sino también cosas no tangibles, cosas que no podemos tocar o que no podemos ver. La cuarta y la quinta palabras están relacionadas. Las usamos para referirnos a un momento en el tiempo muy concreto. Y decimos anteayer o anteanoche. Anteayer es el día anterior a ayer, como la propia palabra indica. Y anteanoche es la noche anterior a anoche, o sea, hace dos noches realmente. Para simplificarlo, anteayer es hace dos días y anteanoche es hace dos noches. Esa sería la definición más clara que se me ocurre. Para ponerlo en práctica, cuéntame en los comentarios qué hiciste anteayer o qué hiciste anteanoche. Sexta palabra. Esta palabra yo la uso bastante, tiene algunas palabras relacionadas. Y vamos a empezar con el verbo. El verbo es empalagar. Voy a dejarte a ver qué se te ocurre, qué puede significar esta palabra. Y también tiene un adjetivo, que es empalagoso. ¿Qué te sugieren estas palabras? Pues algo empalagoso, por ejemplo, es cuando algo es excesivamente dulce. Es tan dulce que te hace sentirte un poco enfermo, digamos. Esas típicas tartas llenas, llenas de azúcar que automáticamente te hacen sentirte mal. Como que necesitas beber agua lo antes posible. Así que, empalagar es algo que produce ese efecto. Por ejemplo, no, no me gusta esa tarta porque empalaga mucho. O no me gusta esa tarta porque es muy empalagosa. Y también tiene un significado figurado. Podemos decir que hay personas o parejas, más bien parejas empalagosas. Son las típicas parejas que están todo el tiempo demostrando su afecto con abrazos, con besos, con palabras cariñosas o incluso ahora en Instagram o redes sociales que ponen demasiadas fotos juntos o mensajes de amor muy intensos. Son parejas empalagosas, demasiado dulces. La siguiente es muy útil para aquellas personas que sufren de insomnio, porque es el verbo desvelarse. Desvelarse. Desvelarse no es solamente despertarse, aunque a veces podemos referirnos también a ello. Pero, sobre todo, nos vamos a referir a que nos despertamos en medio de la noche y no podemos volver a dormirnos. Decimos, por ejemplo, oí un ruido en la calle y me desvelé, o sea, me desperté. Puede ser que luego te quedes dormido, pero no inmediatamente. Tal vez has tardado un poquito más de lo normal en quedarte dormido, porque te ha costado conciliar el sueño. Ahora tenemos otra pareja de palabras que son madrugar y trasnochar. Madrugar es levantarse muy temprano por la mañana y, de hecho, tenemos el refrán aquí en madruga, Dios le ayuda. O sea, si te levantas temprano, vas a tener un buen día, las cosas te van a ir bien. Y tenemos la palabra trasnochar, que es irse a la cama muy tarde. Entonces, las dos cosas son, por lo general, bastante incompatibles. No para todo el mundo, pero, por lo general, o eres madrugador o eres trasnochador. ¿Qué eres tú? ¿Eres madrugador o trasnochador? Tengo mucha curiosidad por saber si esta palabra que viene ahora existe en alguno de vuestros idiomas, ¿por qué? Claro, es algo que no puede tener traducción. Es la palabra tutear. Tutear significa dirigirse a alguien usando los pronombres tú, o a ti, o te. Es decir, hablarle de manera más informal, cercana, directa, en vez de usar los pronombres y todas las formas verbales de usted. En España, cada vez más se prefiere la forma tú a la forma usted, incluso en contextos laborales, en contextos familiares. Esto va cambiando casi cada año y cada vez es menos y menos común usar ese usted. Tal vez, creo que lo mantenemos solamente con personas muy mayores, siempre hablamos, usamos usted con personas muy mayores, a no ser que esa persona te diga que no lo uses. O sea, que te diga tuteame, tuteame. Es decir, no me hables de usted, háblame de tú. Así que dime, ¿pasa esto también en tu idioma? Yo sé que en inglés no, pero no sé qué pasa con los otros idiomas. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Te gustaría tener el documento con todas las palabras y las explicaciones de esta clase? Pues solo tienes que unirte al aula online. Allí vas a tener un montón de documentos, vídeos, dictados, un montón de tareas, información, todo lo que te puedas imaginar para aprender español, para mejorar tu nivel y para estar en continuo contacto con el idioma. Para así no solamente no olvidarlo, sino mejorar cada día. Cada semana tenemos nuevo contenido, mucho nuevo contenido. Además, al entrar accedes a un montón de publicaciones de manera directa. Puedes unirte en el enlace que está en la descripción o entrando en mariaespanol.com. Si tienes preguntas o dudas o lo que sea, puedes escribirme a mi correo hola arroba mariaespanol o en el formulario de contacto que está en la web y te contestaré encantada. Te recuerdo que también tenemos reuniones gratuitas incluidas en el plan de la membresía del aula online, pero que también tenemos clases de grupo a las que puedes acceder aunque no seas miembro del aula online. Así que para cualquiera de las dos cosas te espero en mi web mariaespanol.com y también te espero aquí la semana que viene. Así que no me vayas a faltar porque entonces vamos a tener un problema. Un beso grande y hasta la próxima. Chao.